Ojalá que este día sea un día muy, muy especial y que no lo convirtamos otra vez en el día más violento del año. Hay que celebrar, hay que festejar, hay que acompañar a las madres, pero siempre pensando en que hay que levantarse al otro día, en que el hogar tiene que seguir completo, en que hay que seguir trabajando y que hay que seguir luchando. Un abrazo y que sea un día muy especial en medio de Juego Limpio. Juego Limpio, por favor, señores, nuestras madres nos necesitan. Chao, un abrazo.